Buenas tardes y bienvenidos a esto que es Mundo Live, les informa Judith Martínez. Iniciamos este segmento informativo con una noticia que todos hemos estado siguiendo desde el pasado 20 de junio y es que el presidente Trump anunció que iniciaría con deportaciones masivas. Ante esta información, Mundo Hispánico y varios medios de comunicación a nivel nacional, estamos checando el pulso de cómo va esta noticia. Hasta el momento no se han llevado a cabo ninguna de las deportaciones masivas que el presidente ha anunciado. Sin embargo, tenemos información y esto viene del New York Times. Según las autoridades y el reporte de New York Times, las redadas a nivel nacional para arrestar a miles de miembros de familias indocumentadas que se han programado para comenzar este domingo. Este domingo sería la fecha en la que, según el New York Times, iniciarían los operativos. Inicialmente se informó que sería un millón de personas quienes no han acatado órdenes de deportación y según reportes recientes, ahora tenemos que el número ha bajado considerablemente a solamente mil o un par de miles. Es realmente preocupante lo que se está informando. También queremos aclararle que esta información nos llega de buenas fuentes y que no pretendemos en ningún momento crear pánico, simplemente que usted sepa lo que está pasando. En unos minutos más adelante podremos compartirles más información del Estado y la ciudad en donde posiblemente iniciarían estos operativos de redadas o de arrestos. Nosotros queremos aclarar que en ningún momento las autoridades van a poder detener a las personas que solamente caminen por las calles, sino que van a ir directamente hacia las personas que ya tienen una orden de deportación y que no han acatado cierta orden. Y bueno, continuaremos hablando de estas y otras noticias, pero hoy quiero darle la bienvenida a mi colega Hanoi Martínez. Ahí estamos hoy, los Martínez, aquí en este informativo de Mundo Live. ¿Cómo estás, Hanoi? Hola, buenas tardes. Todo muy bien. ¿Qué te parece este dime y direte con Trump y las redadas y las amenazas? Yo creo que el presidente lo ha usado y lo va a seguir usando como un mecanismo de presión. Si hace ya tres semanas que suspendió aquellas redadas masivas que tuiteó, fue precisamente para presionar a demócratas y a republicanos, para los que él llamó cambios simples en las leyes de migración y en las leyes de asilo. Y como esto no ha sucedido, por supuesto hay filtraciones, porque lo del New York Times fue filtraciones de algún tipo de autoridad dentro del gobierno de que este domingo podrían comenzar las redadas en diez principales ciudades de aquí de Estados Unidos y entre ellas también está Atlanta, Miami, Nueva York, Baltimore, Los Ángeles, Houston. Pero habría que esperar si de aquí al domingo no hay un pronunciamiento ya de los demócratas que no han llegado a un acuerdo sobre los temas que el presidente pidió y por el que el presidente creo que está presionando. Y creo que es esto. Es un mecanismo de presión para cambiar las leyes que él considera injustas. Exacto, y nos encontraría a saber sus opiniones. Sabemos que el tema migratorio es controversial y hay quien piensan que el presidente está en lo correcto y que se tiene que hacer este tipo de operativos y hay quien piensa que no, que no debe ser así. Particularmente, como medio de comunicación, les aclaro, estamos solamente informando y a ustedes obviamente tomarán las decisiones correctas. Si tienen una orden de deportación, tal vez lo más prudente es que acude a un abogado y que, ¿sabes qué? Tengo la orden, es una orden legal, mejor me regreso a mi país y me ahorro sufrimientos, me ahorro maltratos, en fin, eso usted lo decidirá. Continuamos con más información y nuestro reportero Mario Guevara, como ustedes saben, siempre está con nosotros, pero también siempre está pendiente de la noticia. Hoy hacemos una conexión directamente con Mario en la corte del condado de Winnell, donde le está dando seguimiento a un caso muy sonado que reportamos aquí en Mundo Hispánico, sobre la pastora Cristina Cruz. Esta persona, cristiana, por cierto, estaba en su iglesia, cuando de repente llegaron agentes del orden público al estacionamiento de la iglesia y ella, hubo una trifulca por ahí, ella trató de defenderse, hubo golpes. Altercado. Altercado. Y bueno, ahora ella está acusada de varios cargos. Así que nos conectamos con Mario Guevara, que nos tiene más información sobre este caso. Sí, muchas gracias Judith Martínez por el pase que nos ha dado. Estoy acá en la corte del condado de Winnell, justamente donde este día, al parecer, será definitivo y es que hay un jurado del condado que está decidiendo el futuro de la pastora Cristina Cruz, un caso muy sonado, el año pasado lo publicamos en Mundo Hispánico, que tuvo que beber con el asalto a dos oficiales de policía. Este día hemos sido testigos de cómo las autoridades han escuchado los alegatos, tanto de la defensa como de la parte acusadora. La fiscalía ha tratado de probar a toda costa de que ella es culpable de haber agredido a los dos oficiales de policía. Sin embargo, la defensa trató de implorar misericordia al jurado y también alegó que todo lo que ocurrió fue en defensa propia debido a que, según el defensor, la pastora sentía que su familia estaba en peligro y debido a eso ella actuó de esa manera. Esa es la versión que se ventiló aquí ahora mismo ante el jurado del condado de Winnell. Creo que esta misma tarde se sabrá un veredicto, pero obviamente, ¿verdad?, esperamos que esto se resuelva de la mejor manera. Sin duda alguna es una familia que ha sufrido muchísimo, es una familia que desde que fueron arrestados, su negocio, la iglesia, todo ha tenido muchas repercusiones, así es que ojalá que ahora todo se resuelva favorablemente para ellos, sin duda alguna. Sí, es evidente, cometieron un error, pero esperamos de que al final de cuentas, pues, la justicia sea más considerada y de una u otra manera vamos a estar aquí toda la tarde pendiente de lo que ocurra, le vamos a dejar saber, sin duda alguna. Ojalá que esto no... Ya el pastor ya fue sentenciado, también su hijo ya fue sentenciado, de hecho, él ya cumplió su castigo y ya está libre, pero ahora, pues, todo circula a través de la pastora Cristina y ojalá, ¿verdad?, que esto se resuelva de la mejor manera. También quiero invitarlos a que inviten... Perdón, quiero invitarlos a que lean mi columna de esta semana que ha sido publicada en Mundo Hispánico, que también tiene que ver con el cristianismo. La columna que publiqué esta semana se refiere a qué es lo que debería de pensar o de creer una persona que dice ser cristiana con el tema de la inmigración ilegal. Sabemos de que es un tópico muy caliente, sabemos de que hay sentimientos encontrados, hay personas que están a favor y en contra, pero en realidad toda persona que maneja el tema de la religión debe de tener un corazón distinto cuando se trata de hablar de seres humanos, ya sean indocumentados o no. Con esto me despido porque en unos minutos está por comenzar la audiencia aquí en el Tribunal de Gwinnett y les mantendremos informado en las próximas horas a ver qué sucede este día. Hasta pronto. Su reportero Mario Guevara, recuerda, lo vio primero aquí. Gracias. Exacto, Mario. Muchísimas gracias por el reporte desde la corte del condado de Gwinnett, esto es en Georgia. Continuamos con más de Mundo Live y antes de pasar con mi colega Anoy Martínez, quiero saludar a algunos de ustedes que ya nos están mandando sus comentarios, nos dice Román, joyería Román, muy buena su información y por ponerlos al tanto de lo que está pasando y también nos dice Oscar Trejo que porque estamos espantando a la comunidad, no estamos espantando, estamos simplemente informando, como les dijimos al principio, ustedes son quienes toman la decisión final. Como medio de comunicación tenemos que reportar lo que está pasando. Y lo vamos a seguir haciendo. Y lo vamos a seguir haciendo, así que aguántenos un poquito más. Y también queremos mandarle saludos a Yehimi Menéndez, que nos manda bendiciones, a Carlos Ángel Cruz, Dios los proteja y nos proteja de todo lo malo y no hay de otra más que encomendarnos a Dios. Bienvenidas todos sus comentarios, seguiremos leyendo más adelante. Ahora sí, Anoy, ¿qué más trae la edición impresa de Mundo Hispánico? Sí, bueno, hoy ya está circulando por las calles de la ciudad de Atlanta y su área metropolitana, la nueva edición de Mundo Hispánico. Por supuesto, este tema de migración, ahí tenemos en pantalla la portada, lo tenemos en la esfera de la derecha, viene la migra, ola de terror en la comunidad porque aunque no queremos infundir el pánico, como decía Yudí, lo que realmente vive el inmigrante, la comunidad, como objetivo de estas redadas masivas es terror. Hay mucho temor en lo que pueda suceder, sobre todo en estas ciudades donde normalmente suceden este tipo de redadas, pero sin el aviso que se le está haciendo el gobierno. Pero bueno, en las noticias locales, ahí tenemos imágenes de una detención. En las noticias locales de esta semana tenemos una que ha impactado a nuestra comunidad y es la muerte de un policía en Gainesville. Hoy día, jueves, fue el funeral en Gainesville, los sospechosos son hispanos. ¿Cómo sucedió? Supuestamente los presuntos ladrones, los presuntos hispanos, estaban robando autos y la policía los enfrenta, hay una persecución, hay un tiroteo y el oficial Nicolás murió como consecuencia de las heridas de balas en un hospital en las cercanías de Gainesville. Y las cuatro personas sospechosas de este crimen son hispanas, entre ellas el presunto tirador que está hospitalizado. También tenemos en las informaciones locales imágenes mortales de un accidente en la I-85. Les recomiendo que miren las locales porque son imágenes impactantes sobre un accidente donde hubo siete personas fallecidas y de estas siete personas son cuatro hispanos residentes en el condado de Hall. Y también una información muy importante sobre unas gotas para ojos que están retirando de los mercados Walmart y de Walgreens también. Toda esta información está en la página seis, en la página cinco de la información local de Mundo Hispánico. Si nos estás viendo en Georgia, te recuerdo que es un periódico gratuito, si nos estás viendo fuera de Georgia en otros estados, puedes entrar a mundohispanico.com y buscar la información porque también está en la edición digital. Si regresamos a la portada, este pequeñito está bastante tierno, pero también asustado. Un tanto asustado. Y uno se pregunta, ¿pero de qué se trata? Y no es por la migra. Y no es por la migra, esa es buena. No, no. No es por la migra. Ese pequeño está asustado por otra cosa. Y es que si estamos en el verano, todos nos hemos ido a la playa, o estamos por irnos a la playa, o nos vamos a la alberca, o a la piscina. Cuando estamos en contacto con agua y tenemos alguna cortada o herida en nuestra piel, estamos susceptibles a contraer lo que se le llama la bacteria come carne. Cuéntanos, Hanoi, ¿de qué se trata esto de la bacteria come carne? Las fotos se ven, no se ven muy buenas. ¿De qué se trata? Quisimos poner, escribir toda una página dedicada a un mal que llega con el verano, como usted decía, aumenta la ida de vacacionistas a lugares donde hay fuentes de agua naturales o artificiales, y ahí está, ahí se puede contraer la bacteria come carne, que son varios tipos de bacteria que penetran al cuerpo a través de una herida y van comiendo poco a poco esa área, haciéndolo un poco necrosa, y esto puede traer un mal que lleva a la muerte. Las estadísticas aquí en Estados Unidos hablan que uno de cada tres personas que contraen la bacteria come carne fallecen producto de este padecimiento. Y tenemos tres ejemplos, los tres ejemplos más recientes que han salido en los medios de comunicación, tres ejemplos de las playas de Florida, Cale Brown, una niña de 12 años que contrajo la bacteria en una playa al norte de Florida y le tuvieron que hacer una operación y perdió parte de su pierna. También está el caso de Carolyn Lynn Fleming, de 77 años, también en la Florida. La señora falleció después de, simplemente tropezó en la playa, se le hizo una herida y a los tres días ya estaba en un hospital en emergencias y falleció con la mano de su hijo, con la de ella. Y el más reciente, Tyler King, de Santa Rosa Beach, también en Florida, él fue, ni siquiera se metió al agua, él estaba en un lago, según yo pude ver en su página de Facebook, él es aficionado a la fotografía, le gusta tomar fotos de lugares, de paisajes, del mar, naturaleza, y él mismo escribió el post, que se le enrojeció el brazo, como vemos, en la foto de Tyler King, y afortunadamente fue rápido a la emergencia, le suministraron la medicación y no falleció ni hubo que operar. O sea, son tres ejemplos. La persona que fallece, la persona que tiene que operarla para extraerle todo del área, de la, que infecta la bacteria, se va comiendo la carne, pero lo que preocupa a los médicos es que la bacteria va, penetra muy rápido, e invade muy rápido el cuerpo y va dañando, va haciendo morir a los tejidos. Es como un cáncer, pero que usted lo está viendo. Y más rápido. Wow, pues le recordamos entonces. Página 10. En la página 10 de nuestra edición impresa, y obviamente en mundohispánico.com, pueden encontrar más sobre la bacteria come carne. Esto me recuerda a un caso, Hanoi, aquí en el estado de Georgia, se acostumbra mucho salir al zip lining, cuando te lanzas en la tirolesa, o en los lagos, aquí hay muchos lagos ficticios, que los han hecho porque no existen, o más bien que excavaron, por ejemplo, el lago Lanier no es un lago natural, hay una excavación y se ha llevado agua. Entonces cuando hay un lago sabemos que no hay corriente de agua, no hay movimiento, es agua estancada. ¿Cuántos de nosotros no acostumbramos salir al lago o al río? Y a veces no nos bañamos después, y hay que bañarnos, hay que tener una higiene porque no sabes realmente de dónde viene ese agua. Pero les contaba el caso, en Georgia, una joven de 19 años, se le amputó la mano y después el brazo y después la pierna. La joven vive todavía, pero imagínense lo fuerte de vivir sin un brazo, sin una pierna, sin una mano. En fin, esta es información bien interesante que tenemos todos que estar pendientes. Que fue el tema de portada precisamente porque estamos como en el centro del verano. Y sabemos que nuestra gente gusta mucho de ir a piscinas en los condominios y sobre todo también ir a la playa o a lagos. Mira, quiero leerles un comentario que, voy a decir el nombre por aquí, dice José Venegas, lo que pasa es que la mayoría de las personas en las piscinas se priman dentro de la misma, se priman o se orinan. Se orinan. Se orinan, es lo que quise decir. Probablemente, sí. Sí, claro. Todos lo hemos hecho. Levante la mano quien no se ha hecho pipí en una piscina. ¿Tú te ha pasado? No lo voy a decir. No, no lo voy a decir. A mí no importa, sí, bueno, todos fuimos niños. Claro. Todos fuimos niños y estábamos en la piscina o en la alberca y no nos queríamos salir. No, es que yo en Cuba, en Cuba no tenemos piscina, me voy a decir. Ah, ok, ok. Bueno, todos lo hemos hecho al menos una vez. No deberíamos de hacerlo, pero bien. Saludando más a nuestra audiencia, gracias por todos sus comentarios. Mira, nos dicen Héctor Bolaño, saludos desde San Francisco, California. A ver cuándo hacen coberturas locales de esa área. Claro, el día que nos invites estaremos por allá también en California. Gracias a todos por sus comentarios. A ver qué más nos dicen para acá. Gracias por esta página de información. Nos dice Hilda Serrano y nos dice Margarita Hernández. Virgilio, ¿en qué partes, por favor? Iremos de vacaciones hoy por la noche. Ah, nos está preguntando que en qué partes están las bacterias. Realmente no sabemos. Lo que estamos cumpliendo es informar que existen las bacterias y que si tú te expones a un lago, a un río, a una playa y tienes alguna cortadita en tu piel, pues que tengas un poquito más cuidado, ¿no? Si ya disfrutaste de ese día y te mojaste en esas aguas, bañate, ponte alcohol, ponte agua. En el artículo hacemos referencia a cuál es el diagnóstico, cuáles son los síntomas, cuáles son las formas de contagio, cómo se trata y cómo se previene, que es lo que creo que también la audiencia debe saber. Hay modos de prevenir la exposición a la bacteria come carne. Pero, quiero resaltar, en mundohispanico.com está completamente este artículo sobre la bacteria come carne. Usted, inmediatamente después que acabe, no se vaya ahora. No se vaya ahora. Quédese conectado que tenemos mucha más información, sobre todo de Mario Guevara. Exacto. Pero en mundohispanico.com usted puede encontrar toda esta información sobre la bacteria come carne, sobre los casos más recientes de la enfermedad. Y nuestra sección de esta, la edición de esta semana está muy variada. Más adelante vamos a hablar de las cucarachas. Yo creo que a todos nos da miedo, nos da pavor, pero es algo con lo que todos lidiamos. Más adelante vamos a hablar de eso. Pero ahora comentaremos la columna de Mario Guevara. Ustedes saben que Mario Guevara es nuestro reportero, lleva ya más de 10 años trabajando con Mundo Hispánico. Y él siempre publica sus experiencias en las redes, pero ahora tiene una columna en Mundo Hispánico, en nuestra edición impresa y también online la pueden leer. Y él habla, este es el título, la mejor prueba para un cristiano en Estados Unidos. No sé tú, Hanoi, pero para mí los temas religiosos y políticos siempre va a haber controversia. Claro. En deporte, en política y en religión no hay forma de que nadie se ponga de acuerdo. Y creo que cuando dos personas inclusive pueden hablar de alguno de esos temas, pueden haber hasta cuatro opiniones en dos personas. Mario ahorita en el live que nos hacía en el directo desde la corte, hacía referencia a la columna. Y el tema va de, según Mario, una prueba para una persona que cree, para un cristiano practicante, es lo relacionado con la inmigración ilegal. Y él, al final de su columna, hace énfasis de que si quiere saber qué tipo de cristiano es con el que usted está hablando, hable sobre la inmigración ilegal, porque él pone dos puntos de vista. Él habla de los cristianos que odian, lo dice así, sienten repudio contra los inmigrantes y él los califica de muy mal. Pero también Mario habla sobre cristianos, inclusive hasta ministros, que de cierta manera alientan a las personas a cruzar la frontera de manera irregular y todos los peligros que eso entraña todo a partir de un testimonio, de una oración que le escucha en una emisora cristiana de acá de Atlanta, donde el pastor, cuando ora, cuando pide a Dios por la persona que viene desde El Salvador, en vez de cuídalo, no, señor, tapa los ojos de los agentes de inmigración para que no lo vean. Entonces, o sea, le llamó la atención a Mario, que lleva años asistiendo a varias iglesias evangélicas cristianas de acá de Atlanta y le llama la atención. Vamos a leerles un parrafito de lo que pasó exactamente. Dice, llama alguien a la radio y dice, pastor, quiero que por favor ore por mi hermano que está en la frontera con México tratando de cruzar. Tenemos quince años que no nos vemos y viene huyendo de las maras de El Salvador. Y entonces, la respuesta del pastor es lo que a Mario le llama la atención y dice, padre, esta es la oración. Padre, tú que todo lo puedes, te pido que ayudes a ese varón para que pueda llegar y reunirse con sus seres queridos. Hasta ahí bien. Hasta ahí bien. Según Mario. Según Mario y según yo también. Sí, ahí bien. Si ustedes no están de acuerdo o si están de acuerdo, nos encantaría saberlo. Continúa la oración. Pon un velo sobre los ojos de las autoridades de inmigración para que no puedan verlo cuando esté pasando. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y ante esta oración es que Mario reacciona. Y está bastante interesante la reacción de Mario porque dices, no toda la religión, no todas las oraciones realmente resuelven el problema. Aquí él prácticamente está pidiendo un milagro. ¿Ustedes creen que Dios va a ponerle un velo a la gente de la inmigración para que no vea? No. Lo que propio Mario está haciendo referencia es que la propia Biblia en más de una ocasión habla de respetar a la autoridad. Entonces Mario dice que es un gobierno democráticamente electo que tiene sus leyes y que si Dios realmente iría en contra o a favor de que viole la ley. Porque el que cruza una frontera, cualquier frontera de cualquier país de manera irregular está de cierta forma violando una ley de ese país. Muy interesante la columna y yo sé que en su página de Facebook dio mucho de qué hablar. Hay muchos comentarios, no sé si ya habrá algún comentario de nuestra audiencia sobre la columna. Ya, ya hay varios comentarios y es que la columna también incluye a Jesús, no, a José y a María. Y a Jesucristo. Y a Jesucristo, quien fueron inmigrantes y que estuvieron buscando posada cuando María estaba embarazada de Jesús. Así que hay muchos, muchos puntos de vista, lo invitamos a que lea la columna y sobre todo a que opine. Vamos a ver, dice, yo creo que la oración está muy bonita. Dice Peter, mía Peter, ¿le gustó la oración? Estamos hasta cierto punto de acuerdo. En fin, continuamos con más y es que la edición impresa del Mundo Hispánico, como ya saben aquí en Georgia, está ya en todos los centros de distribución como tiendas, como restaurantes, como centros de apoyo, escuelas. Si no ha recibido la edición impresa del Mundo Hispánico y le interesa recibirla, por favor, inscríbanos a editorial arroba mundohispanico punto com. Editorial arroba mundohispanico punto com. Y hay más noticias, muchas más noticias, porque, por ejemplo, ahora con esta nueva amenaza migratoria, la primera organización que uno, un inmigrante pide ayuda cuando está en un problema de inmigración, si no tiene un abogado, es su consulado. Y es por eso que los consulados de México en todo el país ya tienen un plan de acción. Cuéntenos más. El canciller mexicano, Marcelo Ebrard, afirmó que los 50 consulados de México, de los Estados Unidos mexicanos acá en Estados Unidos, están listos y están evaluando cómo van a dar protección durante las deportaciones. México es uno de los países latinoamericanos con un mayor número de personas indocumentadas o en proceso de deportación y es por eso que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador está tomando precauciones, está preparando por si existe una ola, como usted decía, de deportaciones. Yo me imagino que las personas, los nacionales de cada uno de los países busquen protección en sus consulados. Aquí está la información en la página 8 y junto con esta información, usted lo está viendo en pantalla, es la noticia que dio el director interino de UCIS, la agencia de migración, que afirmó que ICE ya está listo para iniciar las deportaciones masivas a las que ha hecho referencia desde el 22 de junio el presidente Donald Trump. Ellos están, tienen todo ready, solamente están preparando, creo que la orden de Trump dada por un tuit, me imagino. Así pasa, así es ahora las cosas. Estamos en el siglo XXI, ¿no? Exacto, y bueno, continuando con este tema, en unos minutos aquí en el feed de Mundo Hispánico van a ver otro reportaje, otra nota sobre la ciudad en donde se estima que este domingo empezaría el primer operativo de migración. Eso lo van a tener más adelante aquí en el feed o en mundohispanico.com en la sección de inmigración. Y bueno, el contenido que Mundo Hispánico ofrece realmente es muy amplio, por eso nos vamos de inmigración a las cucarachas. Sí. En la página número doce tenemos información sobre las cucarachas. Yo le pido que no salte, no, no salte de la once a la catorce. Que se vaya página por página. No, no, vaya página por página y busque información, inclusive está en portada, está en nuestro top banner, porque recientemente apenas se, siempre existe como un mito, una leyenda con las cucarachas, por lo menos en Cuba se decía, nos decían que las cucarachas. Las cucarachas son así de grandotas como las que estamos viendo así. En Cuba hay de todos tamaños. Y huevos y todo. Porque para ella, para nosotros no hay mucha comida, pero para ella sí. Es lo que te quería preguntar, porque si no hay tantos víveres como... Sí, pero para ella sí, porque ellas buscan, ellas comen y sobreviven con cualquier cosa, que es parte del reportaje que quisimos publicar y que de hecho está en la página número doce. Doce. Lo tenemos en la doce porque un estudio reciente de una universidad aquí en Estados Unidos de Indiana, afirma de que las cucarachas son cada vez más resistentes a los pesticidas comunes. O sea, que para eliminarlas necesitaríamos insecticidas que normalmente no tenemos en casa, que no lo usan a nivel industrial, lo usan a nivel ya de grandes compañías. Y entonces quisimos hacer como un top five de las cucarachas, cosas que no sabemos porque... Fíjate que es bien interesante porque dice que una cucaracha puede correr tres kilómetros en una hora. ¿Tú corres tanto en una hora? No, no. Tres kilómetros en una hora. Y otra cosa más, pueden sobrevivir... Un mes sin comer. Un mes sin comer. O sea, realmente es un insecto... Pueden estar bajo el agua. Hasta una hora pueden permanecer bajo el agua y, muy interesante, pueden estar sin cabeza durante semanas. Y eso no las mata inmediatamente porque, según la ciencia, respiran por sus costados. ¿Cuál sería la mejor manera de matar una cucaracha? La técnica cubana. La técnica cubana. La técnica cubana. Ponga nota cómo se mata una cucaracha. Aplástela. Aplástela. Cuando cruja, vuelva de a la prácte. Sigue cubriendo, sigue aplastando. Sigue aplastando. Que es la única forma de eliminarla. ¡Wow! Pues son muy horribles. Realmente nadie quiere encontrarse una cucaracha en ninguna parte. Yo en una vez me la encontré en un platillo y dejé de comer como por dos días. Es ciertamente, más allá de la broma, es algo que causa mucho asco, por así decirlo, en las personas. Inclusive quienes le tienen temor, no porque pique, no porque aruñe, no porque simplemente por ese mismo sentimiento de, no sé, de que es un ser, por así decirlo, un tanto repulsivo, tienen hasta la sensación de cuando vuelan que les van arriba. O sea, es como, no sé si alguna vez has visto una cucaracha volando, ¿no? Sí, claro, las he visto volando y las he visto entrar a la casa, sobre todo las gigantescas. Aquí en Georgia, les estoy diciendo gigantescas, son hasta de tres o cuatro pulgadas, son enormes. Según este estudio, inclusive, las más resistentes son las que normalmente hay en muchos condominios, que es la llamada cucaracha alemana. La blanca. No, que es chiquita, pequeña, bien pequeñita y que de repente apagas la luz y la enciendes y hay dos millones y la vuelves a apagar. Se reproducen rapidísimo. Y ya no hay ninguna. O sea, esa es la más resistente de todas. Bueno, pues ya quedó ahí el tema de las cucarachas. Si saben, dice Gonzalo Morales, cocinen las cucarachas, saben bien ricas. Hay culturas donde cocinan lo que no es este tipo de cucarachas, sino un cucarachón un poco más grande. Un cucarachón. Sí, sí, esto está bien alimentado. Parecido timón y pumba, ¿no? Viscoso, pero sabroso, me imagino, ¿no? ¿En dónde? Esto es la cultura oriental, la cultura asiática. Porque en México se consumen los chapulines, los gusanos, hay taco de gusano, hay chapulín salteado, y saben tan deliciosos realmente. Yo tenía pensado ir a México, pero ya con eso. Es un platillo de gourmet, no en todas partes lo vas a encontrar. Si usted ha probado. Yo, por si acaso pregunto, si tiene gusano. Uno nunca sabe. El gusano es rico, ¿sabes? Porque el gusano se alimenta del maguey, o de la penca, del aloe vera. Entonces, te estás comiendo un aloe vera un poquito más procesado. Sabe bien. Yo prefiero un animal más grande. Una vaca. Una vaca, algo así. Muy bien. Bueno, continuando con más temas que trae Mundo Hispánico esta semana para ustedes. Mira que el tema siguiente, Hanoi, a mí me da un poquito de pena contarles, pero es la realidad. O sea, no lo podemos ocultar y por eso que Mundo Hispánico lo presenta. Y el título del tema es Cuando el hombre ya no puede. Entre comillas. Ya no puede qué. Ya no puede cumplir con una de quizás las funciones vitales que tiene como ser, ¿no? Y algo que inclusive es un poco un tema social, ¿no? Algo que lo define entre sus semejantes es su capacidad viril. Aunque nos guste o no nos guste el tema, es algo que la vida nos va enseñando. ¿Tú crees que los hombres realmente sufren de esto y no se atreven a decirlo? Sí, claro, claro, inclusive sabemos de la menopausia en la mujer, lo que muy pocos hombres conocen el término andropausia. O sea, que pasan por una menopausia masculina. Exacto. Y tienen los síntomas, sufren igual los niveles de testosterona. Su nivel de hormona baja y por eso entonces ya no puede. O tienen los otros síntomas que tiene normalmente una mujer en esa etapa, lo que machistas al fin, latinos, que somos un tanto machistas o muy machistas, no queremos reconocer que estas cosas suceden, están sucediendo, pero que hay formas de prevenirla, hay factores de riesgo y hay causas que lo provocan tanto físicas como psicológicas. Y a todo esto hacemos referencia en este estudio. Y hay varios factores de riesgo. Mira, por ejemplo, pongan atención hombres y mujeres también. Ayudan a los hombres. Hay que ayudar a nuestras parejas. Digo, Jano y yo somos adultos, cada quien tiene su pareja por separado, pero creo que en una relación de pareja es importante hablar de estos temas. ¿Por qué? Porque la actividad sexual no es mala, es parte de nuestra existencia. Comemos, tenemos que comer. Claro. Tener sexo también es parte de la vida. Y cuando tu pareja no está reaccionando como tú esperabas, o cuando hay un bajón y de repente, oye, ¿qué está pasando? Tiene otra, ya se cambió de bando, en fin, hay muchas teorías. Sí, porque esas son las dos teorías que vienen enseguida a la mente. ¿Cuáles son? Repítelas. No, de que tiene a otra persona o que se cambió de acera. Se pasó para la cera del frente. Para la cera del frente. Y a veces es una cuestión hormonal, tanto que el hombre como la mujer nos pasa, somos humanos, a veces no nos alimentamos como deberíamos alimentarnos. Claro, hay casas físicas, la enfermedad cardíaca, la presión arterial, la obesidad, trastornos del sueño, causas psicológicas como la depresión, la ansiedad, el estrés y problemas que puede haber en la pareja. Y en los factores de riesgo, como decía Judith ahorita, está el consumo del tabaco, está el consumo de medicamentos, aunque sean recetados, y el consumo de alcohol y drogas. Factores que te van a llevar hoy, mañana o pasado a tener problemas de difunción eréctil, no hemos dicho la palabra, difunción eréctil o impotencia. Tampoco lo habíamos dicho. Habíamos dicho que no puede, no puede qué, no puede. Usted le pone ahora el resto de la oración. Mira que nos dice Agustín Ortega, ¿qué pasó? ¿Que el tema no es amenaza migratoria? Bueno, Agustín, lo que pasa es que Mundo Hispánico es un medio de comunicación impreso y online, y en todas las plataformas, en Facebook, en Instagram, en YouTube, en mundohispanico.com. Tenemos diferente tipo de información, y tú, es como un menú, y tú decides, ok, ¿qué es lo que me gustaría saber? Este tema en específico, como al principio yo decía, cuando el hombre ya no puede, a mí me daba pena hablarlo así como lo estamos conversando aquí, pero ¿sabes qué? Es parte de la vida. Inmigración no es solamente lo que está pasando en la comunidad. Probablemente a ti no te afecte una redada, pero sí te afecte que tu pareja no pueda tener relaciones sexuales contigo, y eso es grave. Eso hay que arreglarlo. Por eso es que Mundo Hispánico también lo reporta en esta edición. Y bueno, continuamos con más del contenido de Mundo Hispánico. Háblanos de la quinceañera de la semana. Sí, bueno, tenemos Nicole Rivera, nos acompaña en esta edición, en la página 22, y Nicole, queríamos resaltar que es la primer quinceañera que hizo llegar ella misma las fotos a la redacción de Mundo Hispánico. Es la página 22. Aquí tenemos cómo hacer en pantalla una, damos como tips para las fiestas de tus sueños, como hemos querido definirla, la fiesta de quince, en la página número 21 que teníamos ahorita en pantalla, aquí estamos dando tips sobre la fiesta de quince años, pero en la 22 está Nicole Rivera, quien es nuestra quinceañera de esta semana, y Nicole nos envió ella misma las fotos. Bien, bienvenida. Felicidades por Nicole. Felicidades, Nicole. Algo que me llamó la atención, ustedes no pueden ver ahorita toda la imagen, pero Nicole tiene el vestido, pero también tiene botas. Sí. Se puso botas. Mira. Ah, mira, ahí está. No se puso los tacones incómodos que... Y se hizo la foto, sí. Y se hizo la foto con las botas y nos la mandó. Entonces, si tú quieres que tu familia, las fotos de tu quinceañera, no importa dónde estés, no tienes que estar en Georgia, si estás en California, en Texas, en Nueva York. ¿Dónde estés? Estés viendo, si quieres que las fotos de tu evento, de tu quinceaños, de tu boda, de tu bautizo, de compañeros de tu hija, un evento así grande, por favor, escríbenos a editorial arroba mundohispanico punto com, editorial arroba mundohispanico punto com. Sabemos que el quinceaños, obviamente, es esa fecha que como latinos celebramos y tiramos la casa por la ventana porque así es nuestra cultura y nos encanta festejar a nuestras pequeñas. Seguimos con más saludos antes de despedirnos. Fíjate lo que dice, díganme adiós a la Viagra o Levites, tomándonos sus propios orines, ¡uy! Un vaso de ocho onzas por la mañana tibio, se lo toman sin respirar y me lo agradecerán. Bueno, Gonzalo, Gonzalo Morales, ¿no? Lo habrá hecho Gonzalo. Gonzalo, pero fíjate lo que dice, adiós diabetes, adiós presión alta, adiós colesterol, adiós tumores, adiós cáncer, Gonzalo Morales sugiere tomar su propio orín. Pero bueno, como hoy hablamos de la bacteria come carne, de las cucarachas, de la impotencia sexual, pues también se vale leer sus comentarios, así que fíjate que este es un mito, yo lo he escuchado, es como un mito urbano, ¿no? Que la gente se toma su propio orín. Nadie sabe. Si usted lo hizo, cuéntenos, así como nos está contando Gonzalo Morales. Gracias a todos por sus comentarios, realmente están bien interesantes y seguiremos respondiendo más tarde. Carla Martínez nos manda infinidad de aplausos y de hola, hola Carla Martínez. Hola Carla. También tenemos en la edición un restaurante colombiano, Casa Vieja, de acá en Atlanta. Tenemos en Joyas, no se puede perder, antes de que se acabe el verano, ir al Lago Lanier. Ahí hay muchas atracciones para la familia. La sección de pasatiempos también la tenemos en esta edición. Mundo Ángeles, que yo sé que gusta mucho, el horóscopo de la semana, junto con el horóscopo de los artistas. Ahí también hay información sobre la industria del entretenimiento, la farándula, la muerte a 300 disparos del cantante grupero Luis Mendoza en México. Toda la bronca de los Ribera con el gordo y la placa, el hijo de María Celeste. Toda esa información en esta edición. Mira, me gusta esa. Sí. Los sitios y monumentos históricos. Yo no veo ninguno. Qué bonita página está ahí. Yo he ido a las pirámides y estoy viendo, identificando que varios de esos son mexicanos. Son mexicanos, sí, son mexicanos. Vamos a ver si los podemos nombrar, a ver si tenemos suficiente cultura. Mejor nos vamos a ver. Se vale fijarse. Yo me voy a fijar. Vamos a ver el número uno. Si usted ha ido a algunos de esos nueve sitios, cuéntenos cómo le fue. Yo he ido al número cinco. El número cinco es Teotihuacán, muy cerca de la Ciudad de México, donde es impresionante, Jano, y subes a la pirámide del sol, a la pirámide de la luna. No, no hay elevador, hay que subir por las escalones hechos hace miles de años, obviamente, pero es un deleite realmente pisar las tierras de nuestros ancestros. Esto es el número cinco. El segundo es Chacmol. El Chacmol. ¿Pareces? Este es en Chetumal, me parece. No me preguntes más porque no me sé mucho la historia. Qué pena de mi país. Un mol. Exacto. Y la cabeza Olmeca, que es la número nueve, también es un signo muy representativo de nuestros orígenes indígenas. Eso está en Mundo Hispánico, la edición impresa. Pasatiempos. En pasatiempos. Queremos despedirnos sin antes recordarles que bajen la aplicación de Mundo Hispánico. Si nos están viendo ahorita por Facebook, qué bueno, qué padre. Pero si no tienen la aplicación, bájenla. Es muy fácil. Entran a Mundo Hispánico, bueno, a la tienda de aplicaciones. Ya sea en Apple, ya sea en Android. En Android. Teclean Mundo Hispánico y baja la aplicación completamente gratis. Y cada que hay una alerta de noticias, te va a salir una campanita y te va a avisar que algo está pasando. Ahí también tiene toda la información, no solo de nuestro diario, semanario impreso, sino la amenaza migratoria. Vamos a recordar la última noticia de amenaza migratoria. Según filtró algún tipo de funcionario del gobierno a The New York Times, este domingo deben comenzar con las redadas masivas. Al menos a 2.000 personas que tienen orden de deportación y que no se han presentado a ninguna audiencia, a ninguna corte, serán buscadas y serán sacadas del país. Y todo esto en medio de una amenaza del presidente Trump para que el gobierno, para que el Congreso, los demócratas, los republicanos decidan qué van a pasar con las leyes de asilo y las leyes de migración. General, pendientes a toda la información del Mundo Hispánico desde aquí hasta el domingo. Exacto. Así que ya saben, no se desconecten del Mundo Hispánico y en unos minutos sale la historia o la nota sobre en dónde iniciarían los operativos migratorios este fin de semana. Gracias por todos sus comentarios. Y por ser parte de Mundo Live, feliz tarde. Descarga la nueva aplicación de mundohispanico.com en Google Play o en Apple Store y con solo un clic mantente al tanto de las noticias más recientes que impactan a nuestra comunidad. Inscríbete para recibir alertas de noticias y sea el primero en enterarte de temas como los cambios en las leyes migratorias que pasan en el mundo deportivo y lo más actual y divertido de la farándula. Es hora de estar bien informados con la nueva aplicación de Mundo Hispánico. Es gratis, rápida y fácil de descargar. Descarga la nueva aplicación de mundohispanico.com en Google Play o en Apple Store. mundohispanico.com Somos tu voz y estamos contigo.